Música Bueno, empezamos con este streaming, seguimos con el juego de Call of Duty con la rellada de todo como había explicado en los videos anteriores y bueno, vamos a seguir con las misiones Vamos a ver qué tal Como veamos más caprichada de todo como la configuré de última la última vez con variar el juego original o mejor en el restaurante Está horrible como se ve Nos están disparando con morteros Nicolai, necesitamos ayuda Me estoy situando Yuri, usted tiene el control, acribíllelos Ha faltado muy poco Me están corriendo los disparos Otras ocho bajas Al menos tres bajas confirmadas Casi me alcanzan Blancos destruidos Bien hecho Yuri Vuelvo para hacer otra pasada No se detengan Wannabe está justo delante Se acercan vehículos por el norte No se detengan ¿Suscríbete? No se detengan ¿Que es trabajo? Sí No se detengan No se detengan Ahí está el elifidio, ojo con el fuego cruzado ¡Vamos, vamos! ¡Búsquenlo! Ya lo bajé este chabón, ¿cuántas de este problema? No, ¿de dónde me pegaron? No lo vi, no lo vi ese No lo vi ¡Avanten! Estoy listo para otra pasada ¡Abran fuego de cobertura para que podamos avanzar! ¡Vamos! 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 Para otra pasada. ¡Estoy listo para hacer otra pasada! ¡Ha caído! ¡Alecúm a un castre! ¡Alecúm bien! ¡Cañón remoto, Yuri! ¡Esas putas ametralladoras nos están destrozando! ¡Yuri, use el cañón remoto para eliminar a los enemigos! ¡Alecúm bien! ¡Alecúm bien! ¡Alecúm bien! ¡Vamos a un castre! ¡Alecúm bien! ¡Alecúm bien! No lo veo aquí. Equipo Bravo, asegure el perímetro. Yuri, Soap, vamos a por ese cabrón. Los maté todos desde la casa. Uno tengo más, bro. Equipo Echo, entramos en el edificio objetivo. Nicolai, prepare evacuación. El equipo Echo lo espera. Cojo con las esquinas. Contacto al frente. Creo ver a Guarabí en el balcón del segundo piso. Recibido. Guarabí puede estar en el segundo. Bravo uno, ocupe posición. Planqueando. Múltiples enemigos entrando en sala del segundo piso. Rec importa. Finherén. En la puerta del despacho. Ten cuidado con los disparos. Confirma, smoked. Las campañas y pocos. Quien visualizar. De ar IRven caída por arriba. Lo realizó los datos. Un momento en package. Máscaras antigas. ¿Les suena? ¡No, no! ¡Por favor! ¿Dónde está Mataroff? Dígamelo y será suya. ¡Nuestro contacto era un tal Bolt! ¡Nunca vimos a Mataroff! ¿Dónde está ese Bolt? ¡No! ¡En París! ¡Son Barbisol entrega en París! Nicolai, Guarabi ha cantado. Tenemos lo que necesitamos. ¡Nos vamos! Ya casi estoy. Parece despejado, pero la tormenta de arena está muy cerca. ¡Ya lo vemos! ¡20 segundos más! ¿Cree que Guarabi decía la verdad sobre Vork? ¡Sí, seguro que decía la verdad! ¡Apostaría la vida de Mataroff! ¡Franco tirador! ¡Emboscado! Nicolai, ¡árguete! ¡Acubriendo! ¡Contacto a la derecha de la grasa! ¡Y el baldeza es el... ¡Busquen cobertura! ¡En los fijados! Nicolai, cambio de planes. Vaya a la zona de aterrizaje B. La tormenta de arena está casi encima. No puede aterrizar cuando llegue. ¡Es baño para allá! ¡No! ¡¿Vaya a la zona de aterrizaje B. ¡No! ¡Vaya a la zona de aterrizaje B. ¡No! 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 No me volaron con algo. ¿Quería cambiar de arma? Porque tenía una sola a la otra ¡Fuuu! Me volaron de un golpe No me pude ni acomodar Me quería esconder ahí al costado ¡No! ¡Acubierta! ¡Contacto a la derecha de la derecha! ¡Dispársense! ¡Busquen cobertura! ¡Qué rean! Tengo que poniquearme más atrás ¡Ya fue! ¡No puedo! ¡Fraestos tiradores! ¡Enboscada! ¡Nicolais! ¡Árguense! ¡Acubierta! ¡Contacto a la derecha de la derecha! ¡Dispársense! ¡Busquen cobertura! ¡En los tejados! ¡Nicolais! ¡Cambio de planes! ¡Vaña a la zona de aterrizaje! ¡Busquen cobertura! ¡La tormenta de arena está casi encima! ¡No podré aterrizar cuando llegue! ¡Usted vaya o para allá! ¡Ya! ¡Toma la cara de ahí! ¡Ya dale! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Una vez! ¡Vamos! ¡Tenemos tensión! ¡Madre! ¡Vamos! 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 ¡Noadd...! ¡Está sale! ¡Vamos! 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 hay que llegar a la zona de aterrizaje secundaria antes que la tormenta vamos ah 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos de camino! ¡Suscríbete! 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 ¡Justo me dieron ahí! ¡No lo puedo creer! ¡Justo me mataron! ¡Hay que llegar a la zona de aterrizaje secundaria antes que la tormenta! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Se subrió todo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Disgúo! ¡Me cancé! ¡Me cancé! ¡No puede ser lo que me repusieron! Hay que llegar a la zona de aterrizaje secundaria antes que la tormenta. ¡Vamos! ¡No! ¡Puede serlo con marrello! Hay que llegar a la zona de aterrizaje secundaria antes que la tormenta. ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, loco. Pónganse las pilas. ¿Cómo es suerte? ¡Fragáis! ¿El viento está rafiando? ¡Viene un foco, Nicolai! ¡Vamos de camino! ¡Por el sexto gusto, delante! ¡Se aproximan, vueltas y bolasan, amigos! ¡Hay más sobre el tejado! ¡Sigue avanzando! ¡Legua de las rocas! ¡Legua de las rocas! ¡Legua de los enemigos! 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 No, me dieron Pasa que el otro no sale en el espacio Hay que llegar a la forma de aterrizar de secundaria Antes que la tormenta, ¡vamos! ¡No! ¡No! Tengo esta porquería, loco Cambié de arma al pedo Está riendo, está mierda Ya me mato solo cuando lo mato ¡Fuego, amigo! ¡Fuego! 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 ¡Esto está arrefiando! ¡Espere un poco, Nicolai! ¡Vamos, señor presidente! ¡Se aprochen a múltiples enemigos! ¡Hay más sobre el tejado! ¡Sigan avanzando! ¡Mirados! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Canto al resistente! ¡Dispas! ¡Fuego de contener! ¡Constructo a la UNED! ¡Liz! ¡Zona de Eterrizade cerca! ¡Vamos! ¡Ahí está la zona de Eterrizade! ¡Cuídate para el muro! Tengo un hombre abatido. Vamos, vamos. Me recalente ya. Estoy re enojado ya. Esto del negro y mierda se aparecen por todos lados. Mira la tormenta que se viene, mira como esta la tormenta. Normal. Nooo. Ah bueno, igual la sudé pero... Pero era así la partida. No, 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 no. Equipo eco, Nicolai ha caído y la tormenta nos ha alcanzado. Solicito evacuación de emergencia. Recibido. Los avisaremos cuando localicemos a Nicolai. Vamos, tenemos que llegar a Nicolai antes que los hombres de Guarabi. Se aproxima un vehículo, agánchense y siga avanzando. No veo tres en un burro. No veo tres en un burro. Yo tampoco, pero bueno. Enemigo justo delante. ¡A por ellos! Podemos seguir, tenemos que seguir. Equipo eco, ¿cuál es su estado? Hemos localizado el helicóptero de Nicolai a medio kilómetro hacia el sur. ¡Al suelo! ¡Ya han encontrado a Nicolai! ¡En marcha! ¡Legámoslo por ahí! Capitán Price, estamos con Nicolai, pero recibimos fuego intenso. ¡Aguanten! ¡Y acá se estamos! Parece que se dirigen hacia Nicolai. ¡Revitídelo! Podemos seguir. Podemos seguir. Ahí está el helicóptero. El equipo eco está inmovilizado. Equipo eco, nos aproximamos a su posición desde el sur. Recibido. ¿Cómo me alegro de verlo? ¿Quién como? Tenemos dos milímetros a 50 metros a la parte. Bien. Yuri, coja a Nicolai. Los que más es un parado y un empenaje. ¡Eco-2! Tenemos a Nicolai y nos dirigimos al punto de extracción. ¡Cantinado! ¡Eco-2! Nos acercamos al punto de extracción. ¡Venga, Yuri! ¡No! 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 Ah, pensé que me habían matado. No puede ser. Estoy corriendo lo máximo que puedo. ¡No! 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 ¡Atención! Aquí Romeo 595. Todas las civiles del OV están muertos. ¡Solicito unidades de descontaminación y evacuación médica! 595, aquí Overlord Jefe. Negativo. Las fuerzas estadounidenses están ocupadas. Atienda a los civiles y dirijas en dirección contraria al viento. La zona sigue contaminada por el ataque químico. ¡No se quiten las máscaras! ¡Track, en posición y avanzando! Nos vemos en el afero de aterrizaje dentro de una hora. ¡Suerte! Metal Zero. El GIGN está inmunizado en el restaurante Palmo. Vayan enseguida o no podremos dar con Bacana. Recibido. Bueno, vamos a seguir con esto. ¿Qué onda? Parece que 595 lo ha pasado mal. Es una unidad de novatos. Hoy nadie es novato. ¡Hoy nadie es novatos! ¡Uh, hay gas! ¡Gas he hecho mierda! ¡Vayan con cuidado! 0-1, les informo de que el GIGN está sufriendo muchas bajas. Deben acudir cuanto antes al punto de reunión. Bien, póngame con ellos. Aquí se abre. ¿Cuánto falta? Tres minutos. Defienda el perímetro. Ya casi estamos allí. ¡Dese prisa, por favor! ¡Vamos! ¡Por aquí, vamos! ¡Nos han visto! ¡Están en el edificio de enfrente! ¡A muerte! ¡Bajen las escaleras! Vamos, 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 vamos. Vamos, amigos, vamos. ¡Frook, sígame! ¡Vamos a la librería! ¡Vamos! ¡No, vamos a la librería! ¡No, me rieron! ¡Pero le disparé, loco! ¡Le disparé! ¡Vamos! ¡Nos han visto! ¡Están en el edificio de enfrente! ¡A muerte! ¡Bajen las escaleras! ¡Sí! ¡Frost, sígame! ¡Vamos a la librería! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Me dio una granada, no puedo creerlo, estaba haciendola re bien! ¡No puedo creerlo, loco, lo estaba haciendo re bien! Lo estaba haciendo re bien, loco ¡Que Shetor! ¡Vamos! ¡Sígame! ¡Vamos a la escadilla! ¡No! ¡No! ¡Me dio de vuelta! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos! ¡Sígame! ¡Vamos a la escadilla! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me la hecha! ¡No puedo una escadilla! ¡No! ¡No! ¡Que radar has quedado! ¡Blancos! ¡Ob Leadership! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no me ayudan los otros locos! Yo solo le estoy pegando ¡Vamos! Se pone real difícil así ¡Vamos a darle vuelta! ¡A muerte! ¡Bajen las escaleras! ¡Yo solo le pego a ella! ¡Fort! ¡Sígame! ¡Vamos a la librería! ¡Contacto! ¡Ya dictamento! ¡No puedo disparar! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¿Cuál es su situación? Siete hombres en pie. ¿Dónde está Volk? Los rusos han lanzado el asalto químico desde una base en las catacumbas. Creemos que Volk aún sigue allí. Usted primero, vamos a su seis. Overlord, aquí meta a cero uno. Hemos tomado el relevo y nos dirigimos hacia la ubicación del VIP. ¡Tenemos que cruzar el espacio! ¡Vamos! 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 ¡RPG en las escaderas! ¡No! ¡No! ¿Cómo puede ser si yo le he estado disparando, loco? ¡Se pone re difícil! ¡Me re dieron! ¡Me re enojé, loco! ¡Me re caliente! ¡No puede ser! ¡No puede ser, loco! ¡Yo le he estado disparando a los putos! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Mira con... ¡Tenemos que disparar! ¡Forro! ¡Me gusta disparar! ¡No! ¡No! ¡No hay como gravas nada! Te gusta disparar, te gusta disparar ¡Siganme! ¡Por aquí, vamos! ¡Por aquí, vamos! Jefes, se acercan más enemigos ¿Cuántos tenemos? Creo que ha venido todo Moscú, necesitamos apoyo aéreo Warhammer, aquí Metal-01, solicito apoyo aéreo, cambio Recibido Metal-01, sobrevolamos a 3600 metros con carga completa, señale los objetivos Blanco fijado, abrimos fuego Los hicieron pelotas Los hicieron pelotas Estamos en posición, esperamos su señal Los alicónteros despiertan trompas ¡Ven, ven, 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 callejón! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Qué buena ayuda! Despejado. La entrada está adelante. Metal-01, no me queda combustible. Tardaré diez minutos en reabastecerme. Me cambiaron. Recibido. Gracias por la ayuda Warhammer. Por aquí, es la entrada a las catacumbas. Ah, acá. Yo pensé que tenía que ver. Pero cómo se ve loco con la raya, eh. Cómo cambió todo. Los colores y todo. Vamos, vamos, vamos. Otra misión cumplida, loco. Tenemos que ocultar nuestra presencia. Usaremos una sola. Entendido. Siga. No se sepan. Metal-01, hemos localizado y fijado su posición en el GPS. Estamos en las catacumbas, de camino a la posible ubicación del virus. Recibido 01, vamos a enviarles una unidad de Rangers. Señalen su ruta con bengalas para que puedan encontrar...